Hola, muy buenos días, tarde, noche. Quien les habla por aquí, Nelsander Ágreda. El día de hoy les quiero compartir una de las noticias que me encanta, que me gusta siempre dar a conocer. Se trata de un escalón más, una vía más, un reconocimiento más que ha obtenido nuestro niño Jackson Barreto el día de hoy. Bueno, se trata de la nominación a cantante infantil más popular del año 2021. Bueno, y eso nos demuestra que esa luz, esas ganas de superación, de alcanzar el objetivo de ser un gran cantante, lo lleva por el camino correcto. Los premios Mara Internacional son considerados los más importantes en toda Latinoamérica. Los premios Mara Internacional vienen dando un reconocimiento por más de 60 años a todos los artistas profesionales y serios que vienen destacándose. Dio a conocer esta noticia mediante una publicación en su cuenta de Instagram, agradeciendo primeramente a Dios, a todos sus seguidores y a su madrina, la señora Esther Molina, por haber ayudado y a concretar esta nominación. Y lo más bonito, lo más bello de esta historia de la vida real es que nuestro niño viene escalando posiciones, viene superándose desde esto. Viví en la calle pidiendo imposible. Y aunque mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todavía. Logrando alcanzar importantes escenarios que lo han catapultado con la ayuda de Dios hacia el estudio, la preparación y destacarse como esto.